Los vehículos extranjeros pueden transitar por nuestras vías nacionales y urbanas si tienen un permiso activo. Esta es la respuesta que nos entrega el director de tránsito y transporte de La Dorada. La Corte Constitucional respaldó la norma que exime a los vehículos automotores de placas extranjeras que ingresen temporalmente y hasta por tres meses al país. Vehículos de procedencia de otro país pueden ingresar a nuestro territorio nacional. Es un trámite que lo hacen ante migración. Cuando la persona manifiesta de que va a entrar, por ejemplo, el caso en concreto que ustedes me presentan acá, si una persona venezolana quiere ingresar con su vehículo, migración le entrega el pasaporte en donde queda el permiso de que esa persona va a estar por un periodo determinado acá en el país. Si el vehículo tiene los documentos en regla, su seguro obligatorio, pues ese vehículo, en este caso, si allá no existe revisión técnico-mecánica, no le aplica porque es un tema, digamos, o la revisión que haya manejen. ¿Sí me entiendes? No va a ser la misma revisión de nosotros. Entonces ese vehículo puede rodar por las diferentes vías de nuestro país, vías nacionales y vías nacionales urbanas y rurales, siempre y cuando el permiso que le otorgaron a esa persona esté vigente. Obviamente, si el tema de las pólizas de los seguros obligatorios, eso son a nivel, digamos, en todos los países existen. Igualmente, un vehículo de esos, si no tiene una póliza, no lo dejan entrar, no lo dejan entrar. Ahí le revisan, migración le va a verificar, venga a ver en qué tiene el seguro obligatorio para poder que pueda circular. Si a ese vehículo se le llegase a vencer el seguro obligatorio, pues él lo puede comprar, porque, digamos, lo puede comprar aquí en el territorio nacional o lo puede solicitar allá donde él vive y se lo manden y el vehículo que cuente con una, digamos, con el seguro vigente, pues puede circular. Vuelvo y digo, de lo contrario, si en un control de tránsito evidencian que el vehículo no tiene los documentos en regla, su licencia de tránsito, su seguro obligatorio del país que le corresponde y también su permiso, en donde está establecido en el pasaporte de la persona, pues entonces, si está vigente, podrá circular por las diferentes vías. Para esta clase de vehículos, las cámaras de fotomultas que están fijas, pues no les va a aplicar. Lastimosamente no les aplica porque no se encuentran esa identidad de ese vehículo registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito. Entonces, si una fotomulta de esas la capta, la imagen del vehículo que está transitando a velocidad superior a la máxima permitida, cuando vayan a hacer la consulta de quién es el propietario, dónde vive, pues no va a haber información. Pero sí va a estar sujeta a que en un control manual operativo de la policía de carreteras, digamos, si acceden los límites de velocidad, pues entonces el policía le solicitará detenerse y le extenderá la orden de comparendo al conductor de ese vehículo.